Tania Rincón estimuló la imaginación de sus fans al compartir un par de imágenes en las que luce su tonificado cuerpo en unos ajustadísimos leggings deportivos. Tania Rincón es uno de los atractivos visuales de Venga la Alegría, pues gracias a su espectacular belleza y presencia escénica ha logrado conquistar a la audiencia de TV Azteca. Además, la presentadora cuenta con un séquito de seguidores en redes sociales, donde comparte imágenes y vídeos en los que modela coquetos atuendos con los que resalta su figura. Tan solo en Instagram, Tania Rincón suma más de 2,2 millones de admiradores, quienes aprovechan cada publicación para halagar su envidiable físico. Recientemente, la estrella de Venga la Alegría deleitó a sus fans con unas imágenes en las que presume su sesión de entrenamiento diario frente a una espléndida vista de Acapulco, Guerrero, mientras luce unos sensuales leggings color vino. En la descripción de las fotos, Tania Rincón escribió el siguiente mensaje, sesión de entrenamiento en la habitación del Hotel Cheque. En cuestión de horas, el post alcanzó más de 57.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que los usuarios expresaron admiración por la dedicación de la presentadora para cuidar su figura. Aunque algunos fans pidieron a la estrella que comparta una rutina para alentarlos a ejercitarse, otros expresaron preocupación, pues aseguran que la notan más delgada en los últimos meses por lo que le pidieron que no se exceda con las dietas. Además, un gran número de admiradores agradeció a Tania Rincón que presuma su silueta sin filtros ni retoques, pues es de las pocas estrellas que ha demostrado que no necesita someterse a cirugías estéticas para lucir espectacular frente a las cámaras. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias fotos, instagram, arroba tanarin. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!